Nuestro pastor, ayer en la mañana en la reunión de los obreros, me gusta llamarle obreros. Les voy a explicar por qué. Yo entiendo la palabra líder, la entiendo, la comparto, pero es una palabra que a veces está tan intoxicada que no entendemos lo que significa ser líder. Y a veces la gente tiene la sensación que el líder es aquel que manda, y que somete, y subyuga, y que ellos tienen que ser atendidos. Me gusta más la palabra obrero porque la obrera me da la visión de que somos trabajadores y estamos al servicio de los demás. Vuelvo y repito, no estoy en contra. Aclaro, no estoy en contra. Para nada. Pero si usted entiende bien el principio de la palabra líder, es aquel que va al frente, atendiéndola a los demás, está para servir a los demás. Y no para ni subyugar, ni someter a otros. Entonces, estábamos en esa reunión. Y hermanos queridos, tenía muchas ganas de tirarme al suelo y puro llorar, porque vi que tenía preguntas de Dios, hacia Dios, por muchos años, Pastor. Y lo que usted enseñó esa mañana, lo que Dios nos habló, me trajo mucha luz. Dios, mire el amor de Dios, el amor tan grande de Dios. Pero Dios se toma su tiempo cuando maduras un poquito más para entender mejor. Si me lo hubiera dicho antes, a lo mejor no lo hubiera apreciado, no lo hubiera visto el contenido. Y yo no sé por qué suele suceder que cuando uno no está, siempre pasan cosas extraordinarias. No sé si le ha pasado alguna vez. Y si usted, mi querido obrero, no pudo estar, y no lo juzgo porque no estuvo, sino porque está trabajando, está enfermo, por lo que sea, se perdió una hermosa oportunidad de ser suministrado por Dios. Yo creo que las primeras personas que necesitamos de Dios somos nosotros los ministros de Dios. Dios, yo estoy aquí, le confío que estoy puesto en estrecho. Tengo las notas y necesito de Dios. Tengo una angustia en mi corazón. Digo, Señor, por favor, no soy suficiente, no tengo habilidades, no tengo capacidad. Reconozco que soy incapaz y no es falsa humildad. Dios sabe que es verdad. Mi pastor podría hacerlo mucho mejor que yo. Pero si Dios nos escogió, aquí estamos, dependientes de Él. Y entendiendo que un día tendremos que presentarnos delante de Dios y dar cuenta de todo lo que sale de nuestra boca. Soy consciente de eso. Que cada canción que cantamos y la canto de corazón, tarde o temprano, eso se tiene que hacer una verdad en nosotros. Y nuestro pastor ayer hablaba de la ley del Espíritu. Yo no sé cómo Dios hace para que nosotros nazcamos de nuevo. O sea, teológicamente uno lo sabe, ¿verdad, pastor? Uno lo puede explicar teológicamente. Pero en la vivencia, ¿cómo lo explicas? Y Dios me lo ilustró hace un tiempo atrás pensando en los bebés. Cuando un bebé nace y usted le pone algo dulce en la boca, ese bebé lo toma inmediatamente. Pero si usted le pone sal, lo repulsa, lo echa fuera. ¿Quién le enseñó eso al bebé? A aceptar lo dulce y a rechazar lo salado. Cuando mi hijo menor estaba pequeño, en algunos momentos dormía con nosotros. Y su palabra favorita era leche. Que era leche. Estaba pequeño, leche, leche. Despertaba. Y entonces mi esposa me pasaba, no sé cómo le llaman a ustedes, un biberón, ¿cierto? ¿Usted está bien? ¿Lo entiende? ¿Se entiende, verdad? Con leche. Y yo le ponía en su boquita y él mamaba, tomaba. Y entonces el señor me suministró, me habló en ese día. Me dice, ¿viste lo que hizo tu hijo? Y yo, sí, le digo yo, se tomó la leche. ¿Y por qué se la tomó? Bueno, digo yo, tiene hambre. Pero dice, tú le pudiste haber dado veneno. Le pudiste haber dado algo que afectara su salud. Pero él toma confiadamente y Dios me dice, así soy yo contigo. Todo lo que yo te doy es bueno. Nunca te daré algo que te haga daño. Levante su mano y diga conmigo, todo lo que Dios nos da, nos hará bien. Siempre. Nunca te dará algo que te haga daño para destruirte. Porque él es un extraordinario padre. Emociona saber que tenemos un padre bueno. Siempre. Tal vez, como alguno de nosotros, su papá no supo cómo hacerlo. Tal vez usted no tuvo un buen padre. Y bendigo a todos los que tuvieron un papá dedicado, que los amaron, que los protegieron, que los quisieron. Y que usted tiene el mejor recuerdo de sus padres. Pero en esta sala hay personas que no tuvieron eso. Porque no juzgamos a nuestros padres, porque a lo mejor ellos tenían poca luz. No sabían. No sabían lo que era. Nunca recibieron, a lo mejor ellos mismos, el amor. Nunca pudieron expresarle un abrazo a su hijo. Los que no tuvieron esa oportunidad, quiero decirles que Dios no es como su papá. Dios lo ama a usted con un amor profundo, real, genuino, verdadero, auténtico, en donde nunca Él como Padre le va a hacer daño a usted. Él va a guardar de usted. Y muchos de ustedes necesitan reconciliarse con su Padre. Porque todavía algunas personas, y esa es la angustia que muchas veces tengo cuando estoy adorando al Señor, que siento el dolor de la gente en mi cuerpo, en mi pecho. Yo lo siento cuando alguien está triste, cuando alguien está compungido, cuando alguien no puede adorar con libertad, yo siento en mi ser, adentro. Eso no es una cosa con la cual yo nací. Dios me la dio. Y yo puedo sentir que hay personas aquí en este día que tienen esa presión en su pecho. Yo levanto mi voz y levanto mi mano y te digo, sé libre de toda la amargura que has llevado por años. Del dolor, de la pena que te provocó. Alguien que debía amarte. Pero que no supo cómo hacerlo. Déjalo ya. Sé libre. Porque tus hijos no tienen la culpa de eso. Tu linaje no tiene la culpa de aquello. Porque a veces nuestros hijos sufren. Lo que nos hicieron nuestros padres a nosotros. Necesitamos una generación de jóvenes que conozcan a Dios como Padre. Hay muchas personas que no conocen a Dios como Padre. Creen que el Dios Padre es como el Padre natural que tuvimos. Que Dios nos liberte de aquello. Para que podamos adorar a Dios con libertad. Podamos reunirnos con Él con libertad. Hubo padres que abusaron de sus hijos. Los manipularon. Los usaron. Porque no entendieron para qué Dios le había dado un hijo. Así como hay esposos que fueron abusivos con sus esposas. Esposas que fueron abusadoras con sus esposas. Y a veces traemos eso a la iglesia. Pero la escritura dice que el que está en Cristo no es a cuidadura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí son todas hechas nuevas. Pero escuche bien. Eso está escrito. Pero tiene que pasar del papel a tu corazón. Tiene que pasar del papel a tu espíritu. A mi espíritu. Tiene que pasar de ser algo escrito. Y que está bien que está escrito. Está bien. Pero ahora Dios dice su palabra. Que Él ha escrito su palabra en nuestros corazones. Por eso Dios a usted le dio un corazón nuevo. A mí me dio un corazón nuevo. Porque ahora la gente va a conocer a Dios a través de nosotros. Y si sus ministros, sus sacerdotes lo representamos mal. ¿Qué van a conocer ellos de Dios? ¿Qué van a conocer ellos de Dios? Nosotros como sacerdotes de Dios. Dice que ahora tenemos la misión, el propósito de representar a Dios. Dios quiso que toda la nación, al principio Dios quiso que el hombre fuera el que lo representara, lo manifestara y que la gente conociera a Dios a través de ellos. Pero ellos decidieron no hacerlo el día que comieron del árbol, del único árbol que no debían comer. Y entonces Dios levantó una nación llamada Israel para que también lo representara y lo llevó al monte Sinaí para darle las leyes. Y el pueblo no quiso porque tuvo miedo. Y entonces Dios escogió a Arón y a su descendencia, a sus hijos para ser un reino de sacerdotes. Pero el anhelo de Dios siempre fue que toda la nación, la nación entera fuera. Y entonces Israel falló una y otra vez. Y entonces Dios levantó su iglesia. Y en su iglesia quiere que todos entendamos que somos reyes y sacerdotes. Para enseñarles al mundo cómo gobierna Dios, cómo Dios gobierna a su iglesia. Cómo Dios manifiesta su amor, su gracia, su favor, su bondad, su generosidad para un mundo caído. Pero tristemente, y lo decimos con dolor y con pena, también en la iglesia se manifiestan muchas veces nuestras carnalidades. Porque no hemos entendido el trabajo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso les decía el jueves pasado, hay oraciones que son peligrosas. Cantamos la última adoración y alabanza que Dios le reveló a nuestro pastor. Señor, venga a tu reino. El tema es que cuando viene el reino de Dios, se encuentra con nuestro reino. Usted nunca habitó su propio reino, ¿verdad? Todos habitamos en nuestro propio reino. Pero cuando viene el Señor, tiene que romper ese reino que es mío, que entro yo nomás, nadie más. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si algo sobra también para mí. ¿Cierto? Y Dios tiene que romper con ese reino para que se establezca su reino con sus justas leyes. Todas las leyes de Dios son justas. Pero tenemos que pasar ahora. Y el jueves, mientras estábamos adorando, y ayer sábado fue más claro, cuando el pastor habla del cruce del Jordán, y él explica que, y ahora también lo vuelve a explicar, que es una figura tipológica de cómo Israel, ¿no es cierto?, cruzó a la tierra prometida, ¿verdad? Ahí aparece, por eso se le llama a los hebreos, la palabra hebreo es aviru, aviru es un cruzador de ríos, alguien que cruzó un río. Y nosotros, mientras escuchaba a nuestro pastor, Dios me hizo sentir que ustedes cruzaron un río tipológico, es decir, lo sacó de un lugar a un lugar más amplio, ¿verdad que fue así? Y ustedes marcharon, bueno, los que no estaban no digan amén porque no sabían, pero los que marcharon sí, digan amén porque pasaron, ¿cierto? Y fueron cantando y expresando la maravilla de Dios, la grandeza de Dios, el favor de Dios y la misericordia de Dios. Y cada palabra que el pastor ha dicho por el Espíritu se ha cumplido, ha tenido su cumplimiento, ¿no? ¿Usted puede testimoniar que las palabras que han salido de la boca de nuestro pastor han tenido un fiel cumplimiento? ¿Por qué? Porque si lo dijo Dios, así es. No lo veo muy convencido. No me convenza a mí, convénzase usted. Si usted cree que Dios le habló, no importa lo que pase a nuestro alrededor, o no importa cuánta tormenta se levante, si Dios lo dijo, así va a ser. Pero el pastor, no lo entiendo, no, no tiene que entenderlo, tiene que creerlo. Por eso digo, no sé cómo Dios se metió adentro mío, no tengo idea, pero lo hizo. No sé cómo Dios me cambió el corazón, pero lo hizo. Usted y yo, por más que intentemos cambiar tarde o temprano, nuestra vieja naturaleza se manifiesta. Por eso Dios nos cambia la naturaleza. Y Pedro dice que Dios nos hace participantes de su naturaleza. Porque para esta tarea de evangelizar, de vivir el reino en la tierra, ninguno de nosotros es suficiente, porque lo intentamos. ¿Cuánta gente intenta dejar de fumar y lo hace por un tiempo, pero tarde o temprano vuelve? ¿Cuánta gente tiene problemas con el alcohol y sabe que el alcohol le hace mal, pero saberlo no lo liberta? Por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad no es un conjunto de ideas, la verdad es una persona, se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Aparte de mí no hay más verdad, no hay más vida, no hay más camino. Eso que nuestro pastor suministró, yo, la verdad que quería escribir, pero no llevé lápiz, no llevé nada, quería escribir. A mí me gusta escribir, todos los remas que van saliendo, pero los atesoré y espero que alguien lo haya grabado y me lo comparta. ¿Estás grabado? Amén, amén. Pero fue tan suministrado. Mire hermano, en eso soy egoísta, yo lo quiero todo para mí. Perdone, si usted no lo toma, pero yo todo lo que sale de la boca de un hombre de Dios, yo lo quiero para mí. Y luego, ahora, mi otra parte, ahora es que tengo que empezar a vivirlo. Nuestro pastor siempre dice cuando termina, ¿qué vamos a hacer con esta palabra? A vivirla. A vivirla. Y es ahí donde se crea el conflicto, porque vivir esa palabra choca con mis ideas, con mis propios pensamientos, con mis propios anhelos, con mis propios sueños, con mis propios deseos, con lo que yo quisiera. Pero todo lo mío es finito. Tiene un día de inicio y un día de término. Todo lo de Dios es eterno. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Se seca la hierba y perece la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así que si Dios dijo, ¿sabe usted por qué el mar dura y está hasta donde está? Porque Dios le dijo que hasta ahí, hasta ahí tenía que llegar. Por eso el mal tiene un tiempo, no es eterno. La maldad del hombre tiene un día de término. Un día Dios le pone término a la maldad del hombre. Por eso en todos los procesos es lo mismo. Tienen un día de inicio, pero también tienen un día de término. Y leyendo las Escrituras, en la tentación de Jesús en el desierto, mi hermano, ¿quién llevó a Jesús al desierto? ¿No fue el diablo? ¿Quién lo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo? El Espíritu. Y allí Jesús tendría que poner de manifiesto todo lo que Él había aprendido. Porque Jesús tuvo que aprender como hombre. Aunque Él era la palabra viva, Él es la palabra viva, pero tuvo que aprender. ¿O no tuvo hambre Jesús? Y el desafío que el enemigo le planteaba era, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan, ¿qué te cuesta? O sea, toda la tentación que Jesús sufra en el desierto, es para que Él dependa de sí mismo, y no dependa de lo que el Padre le había dicho. Y esa es la oferta del enemigo a todos nosotros. Que nosotros dependamos de nuestras fuerzas, de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, y dejemos depender de Dios. ¿Está convencido usted de eso? Por eso no hay que meterse en ningún negocio que Dios no apruebe. Hay que estar solo en lo que Dios aprueba. Y el pastor le acaba de decir, por eso me ama el Padre. ¿Por qué ama el Padre a Jesús? Porque Jesús dijo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. O sea, no algunas veces, siempre. O sea, toda la vida de Jesús fue una negación de sí mismo por agradar al Padre. Ahora, cuando nosotros, Dios nos introduce en su reino, ya no estamos para seguir haciendo lo mismo que hacíamos cuando no estábamos en el reino. ¿Se entiende? Como dirían mis hermanos dominicanos. ¿Me entiendes? O sea, yo no estoy aquí parado para hacer mi voluntad. Y cuando uno comienza a vivir en la vida del reino de Dios, en la vida del Espíritu, muchas de las enseñanzas de Dios van a chocar con todas las enseñanzas que nosotros traemos desde nuestra juventud. Entonces nos dicen algunos cantantes, tienes derecho a ser feliz. Nunca he escuchado esa canción, ¿verdad? Tienes derecho a ser feliz. O como Nike tenía una, y no quiero hacerle propaganda porque no me pagan por eso, pero decía Just do it. Translate, please. ¿Qué significa Just do it? Solo hazlo. ¿Te gusta? Hazlo. No te eximas. Porque tienes derecho a ser feliz. Tienes derecho a hacer esto. Tienes derecho a hacer aquello. Pero Jesús abdicó a todos sus derechos personales como Dios. ¿Para qué? Para hacer la voluntad del Padre. Y nosotros también, tiene que ser ese el Espíritu que nos gobierne. Si yo para ser feliz, tengo que violar todos los mandamientos del Señor. ¿De qué felicidad usted me habla? Todo lo que está sobre la faz de la tierra, todo lo que usted ve, es temporal. Solo lo de Dios es eterno. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 6 al 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 6 al 8. Dice la Escritura, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra. De eso estaba predicándonos ayer nuestro pastor. De eso Dios le puso en su boca. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata. Más el Espíritu vivifica. Y si el misterio de muerte, ministerio de muerte, ¿a qué se le llamaba el ministerio de muerte? A la ley. Grabado con letras en piedra, fue con gloria. Hermano, el viejo pacto era con gloria. Por favor, no desechemos. Aprendamos del viejo pacto, que fue con gloria. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, porque un día se le iba a ir. Pero no, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Pablo lo llama el ministerio de muerte y el nuevo pacto del Espíritu. Nosotros hoy no usamos incienso, no usamos vela, porque el nuevo pacto es el ministerio del Espíritu. Y todo lo que hacemos, lo hacemos por el Espíritu y en el Espíritu. Pero tenemos que aprender a caminar en este ministerio. ¿Y quién nos va a enseñar? El Espíritu. Nos va a enseñar a ser espirituales, que ahora tenemos una nueva naturaleza. Porque no se podía con el viejo hombre hacer la obra del Espíritu, porque ese Espíritu parece redundante, pero es importante. El ministerio del Espíritu no se puede hacer con el viejo hombre, porque el viejo hombre está muerto en delito y pecado, está viciado, está dañado, está afectado, nada del viejo hombre no sirve, nada. Al viejo hombre para lo único que sirve es para ser crucificado. No sirve. Por más talentoso que alguien sea, por más habilidoso que alguien sea, como en una oratoria extraordinaria, en el ministerio del Espíritu no sirve, porque es del Espíritu. Entonces, servir tiene que ser algo del Espíritu. Por eso la Biblia nos dice que el fruto del Espíritu es. Entonces, el servicio se tiene que manifestar en el fruto del Espíritu, porque es una buena oportunidad. Si usted sirve para que la gente se enoje, lo moleste, no le guste como usted lo hace, pero usted no lo hace para ellos, usted lo hace para Dios, es fácil perder el gozo en el ministerio. Es fácil. Por eso Pablo le escribe a los filipenses y dice gozaos y otra vez digo regocijados en el Señor ¿cuántas veces? Siempre. O sea, yo sé que cuando suena la alarma del reloj a las cinco de la madrugada del sábado para estar a las seis, en el verano no es tanto problema. Pero cuando usted mira hacia afuera y ve esa cantidad de nieve allí, dice, ay padre, ¿iré o no iré? Y antes de salir tiene que apalear esa nieve, ¿cierto? Entonces ya no hay tanto gozo. Y cuando hace mucho frío adentro de la casa está, ¿cuál es la invitación de la carne? ¿Cuál es la invitación de la carne? Mira, porque el enemigo usa la palabra, sé prudente. Ten cuidado, sé prudente. Acuérdate, ya no tienes veinticinco años. Como, escucha a alguien por allí, cuando ya uno sube de edad, uno sale a hacer cosas en un día y necesita cinco días de descanso. Porque cuando era joven, uno corría, iba, subía, bajaba. Mire, cuando mi hijo estaba pequeño salía a jugar con los primos, hermano, había que entrarlo engañado a la casa. Porque no se quería jugar. Ve a sus hijos, póngase a jugar cinco minutos con su hijo. Terminamos con estanques de oxígeno aquí. Cansados, agotados, ¿verdad que sí? Yo veo a los muchachos cuando juegan basquetbol acá, hermano, corren, van, suben, bajan, van, van, y durante una hora están ahí, hermano, yo corro veinte metros y... ¿Por qué? Porque mi cuerpo está envejeciendo. Yo sé que usted el suyo no, pero el mío sí. Cuesta recuperarse de un esfuerzo, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque todo lo natural se envejece. Entonces, para hacer la obra del ministerio no necesitas ser muchacho. Puedes ser un adulto, adulto, y tener las fuerzas como las de un búfalo porque esas fuerzas sobrenaturales te las da Dios. Dice la Escritura que Dios da esfuerzo alcanzado y renueva las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Porque lo cantamos, los muchachos se cansan, seremos como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque Dios nos dará las nuevas fuerzas. Esas fuerzas te las da Dios para hacer la obra del ministerio, para terminar los días al final. He acabado la carrera, dijo Pablo. ¿Con qué la acabó? La acabó. Con gozo. Pero, vuelvo y repito, tiene que ser por el Espíritu. Ahí los hermanos están atentos, viste, ya pusieron las Escrituras allí. Entonces, fíjese, Romanos capítulo 1, verso 9. Vuelvo y repito, no usamos incienso, no usamos vela, porque todo el ministerio en el nuevo pacto es en el Espíritu. Cuando se usan algunas figuras del Antiguo Testamento, es simplemente para recordarnos, para recordarnos la generosidad de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, el cuidado de Dios, la provisión de Dios, el sustento de Dios. Todo lo que usted ve son símbolos para que no olvidemos, porque nosotros tendemos a olvidar. La mente, hermanos, olvida. ¿Cuántos esposos olvidan la fecha de cumpleaños de su esposa? No, ninguno lo va a levantar, porque si no, va a tener un problema. Y algunos olvidan hasta la fecha del matrimonio, pero usted siempre sabe que tiene al lado a alguien que le va a recordar. Bueno, algunos son generosos, con otros son... Escucha, escucha, el pastor está hablando, le está hablando Dios. Pablo escribe en Romano 1.9, dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu el evangelio de su hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, porque me es testigo, Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Pero esa obra del espíritu se manifiesta a través de personas humanas. Todo lo que yo hago es en el espíritu, pero se manifiesta en el plano natural. El amor se manifiesta en el plano natural. El cuidado por mi familia se manifiesta, aunque lo hago en el espíritu, se manifiesta en el plano natural. El amor que siento por Dios también se manifiesta en el plano natural. Porque Jesús vino a mostrarnos en forma visible el Dios invisible. Vuelvo y repito. Jesús en forma visible vino a mostrarnos el Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, todo servicio, todo sacerdocio en el nuevo pacto es espiritual, aunque se manifiesta en el plano natural. Todo lo que yo hago es espiritual, pero se manifiesta, se evidencia la gente lo ve en el plano natural. Imagínese usted que usted es tan espiritual que dice, hijos, aquí en esta casa todo es espiritual, así que no hay comida. No vamos a hacer aseo porque aquí andamos todos en el espíritu. No saquemos la basura porque aquí es todo espíritu. Imagínese el olor que va a haber en esa casa de los hombres espirituales. y aunque sea muy espiritual, se van a manifestar los malos olores. Si usted que es tan espiritual no come, ¿qué le va a pasar a su ser? Se va a enfermar, se va a debilitar, no va a tener fuerza para seguir manifestándolo. Pero todo servicio, la raíz de todo servicio debe ser espiritual. por amor a Dios. ¿Y quién produce en nosotros el hacer como el querer por su buena voluntad? Es el Dios mismo. Mire, mi hermano, yo puedo servir en la iglesia pero todavía estar haciéndolo en el plano de lo natural, sirviendo en cosas físicas, naturales. Yo puedo tocar el piano, cantar, escribir una canción, limpiar y eso está todo muy bien porque es parte de lo que Dios espera de nosotros. Pero no todos lo hacen espiritualmente. No todo el mundo lo hace para Dios. Mucha gente lo hace para notarse, para manifestarse, para que la gente lo reconozca. Un hombre espiritual puede seguir haciendo el servicio de Dios aunque nunca nadie le reconozca su servicio porque lo hace para Dios. Yo le decía a mi esposa cuando mis hijos están de cumpleaños, lo celebro el cumpleaños, le he dicho siempre a mi esposa si los hijos no nos invitan al cumpleaños tranquilo, no pasa nada porque ellos pueden invitar a sus amigos. Pero ¿cómo no va a invitar a mí su mamá? ¿Cómo no va a invitar a mí su papá? ¿Y por qué tendría que invitarme? Sí, esas cosas pasan a veces por las que nos enojamos. ¿Por qué? Hace muchos años dos muchachos se iban a casar y tenían un conflicto, un conflicto serio. ¿Por qué? Porque los papás de la novia no eran cristianos y los papás del novio eran cristianos. Entonces, los muchachos vinieron a conversar conmigo, pastor, tenemos un problema serio. ¿Usted podría hablar con nuestros padres? Pues bueno, si ellos acceden, está bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que mi papá, dice ella, quiere traer una banda de música, quiere baile, quiere alcohol y mis papás, dice él, mis papás son cristianos, no quieren que haya baile, no quieren que haya música, no quieren que haya una orquesta, no quieren nada de eso. Y entonces, tenemos el conflicto, no sabemos qué hacer. Yo digo, ¿por qué me meten en estos líos a mí? Si los que se casan son ustedes. Me digo, pastor, es que usted nos va a casar. No, 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 perdóname, yo no caso a nadie. Yo no estoy facultado por la ley en Chile para casar a nadie. Ellos se casan. Los que se casan son ellos. No yo, yo ya estoy casado. No, de verdad, la ley en Chile no te permite. Tú tienes que ir al registro civil y en el registro civil, ahí el oficial civil que es facultado por la constitución te dice, ustedes son marido y mujer. Lo que nosotros hacemos es bendecir. Si yo hiciera un matrimonio en Chile no sería legal para el Estado de Chile. Entonces, digo, bueno, que Dios nos dé sabiduría. Cuando yo tengo a los padres al frente, digo, bueno, nosotros estamos aquí porque nuestros hijos quieren que conversemos. Entonces, ahí es donde tú empiezas a decir, Señor, ¿en qué parte de la Biblia dice cuando los papás de uno son cristianos, cuando los papás no son cristianos, o cómo aplico la palabra aquí en esto? Perdón, a mí me gusta ser práctico y así me enseña Dios con cosas sencillas. Entonces, yo digo, ¿y ahora qué hago? Entonces, usted empieza a transpirar, a sudar más que testigo falso porque no sabe qué decir. Perdón, estoy hablando muy rápido a mi hermano que traduce. ¿Está bien, Brian? Ok, thanks. Voy a hablar más lento. Es que hay un traductor y... Entonces, digo, Señor, ¿qué les digo? Yo empiezo a decir, le digo, hermanos, usted, los padres de la noche, usted ama a su hija, ¿verdad? Por supuesto. Y usted, le digo a los padres, usted ama a sus hijos. Claro que sí. ¿Quieren lo mejor para ellos? Claro que sí, pastor. Y entonces, ¿por qué ustedes quieren hacer el matrimonio al gusto de ustedes? ¿Quiénes se casan? Ellos. Dejen lo que ellos organizan, lo que ellos quieren. Es su matrimonio, no es el de ustedes. ¿Recuerdan ustedes cuando se casaron que la gente quiso imponerse y ustedes no sabían qué hacer? Bueno, ustedes están haciendo lo mismo con sus hijos, imponiéndoles sus propios criterios, sus propias ideas. Es que mire, pastor, es que yo he ido a matrimonios evangélicos, cristianos, son aburridos. ¿Pero por qué son aburridos? Porque no cantan, no bailan, no consumen alcohol. Y para eso su hija es cristiana y se está casando con un hombre cristiano. ¡Qué bendición! Dejen lo que ellos hagan en el matrimonio. Entonces, muchachos, ¿qué quieren ustedes? Nosotros queremos hacer un matrimonio sencillo, lo más importante que Dios esté en ese matrimonio. Sin alcohol, sin nada, nosotros lo estamos invitando a participar de nuestra alegría. Después de como una hora y dijeron, está bien que sea como ellos quieran. Entonces fui al matrimonio y hicimos el matrimonio. El hermano fue, cuando terminó el matrimonio, después me dice, pastor, gracias por compartir con nosotros esto. Nunca habíamos estado en un matrimonio tan alegre, tan feliz, sin alcohol, sin banda musical, sin nada. Cantando alabanzas al Señor. Fue hermoso. Tuvimos la oportunidad de testificarles. O sea, lo que estoy tratando de compartir es, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, Dios te va a dar unas soluciones extraordinarias que nunca, porque nunca se me cruzó por la mente, porque no hay un libro que diga eso. Yo le he dicho muchas veces a ustedes, a los jóvenes, de los cuales todos ustedes son, me digan gracias, por lo menos, todos son jóvenes. Aquí el único viejo soy yo. Mi mamá decía, vieja la ropa. Entonces, los muchachos cuando hacen, no sé si aquí, los muchachos le hacen pruebas para conocer cuánto han aprendido. Entonces, muchachos, ustedes no deben copiar. En Chile le digo, copiar es cuando tú miras para el lado y ves la respuesta del otro. Yo sé que nuestros jóvenes nunca han hecho eso, ¿verdad? Y usted tampoco. Nunca miró para el lado para ver, para estar seguro, ¿verdad? Era para confirmar, nomás, sí. Entonces le digo, y me dijo, salió uno y me dijo así, Pastor, en ninguna parte de la Biblia dice, no copiarás. Mira que inteligente la respuesta, no copiarás. Pero la Escritura dice, no robarás. Pero yo no estoy robando, Pastor, yo estoy copiando. Tú estás robando información que otro tiene. Cuando uno empieza a caminar en las cosas del Espíritu, en la vida del Espíritu, hermano, nos empiezan a pasar cosas que antes pasaban de largo. Nosotros no las consideramos que eran pecado o que estaban mal delante de Dios. Cuando comenzamos a caminar en la vida del Espíritu, Dios empieza a afinarnos a procesarnos como aquella mamá que le dijo a su hijo, te he dicho diez mil veces que no seas exagerado. Está exagerando, ¿no? Ninguna mamá nunca le dijo eso a su hijo, ¿verdad? La exageración también es un pecado. Es una mentira. Había diez mil personas en la congregación y el templo cae en doscientos. ¿Qué pan doscientos? Y dicen, ¿pero por qué? ¿Cuál es el afán? Cuando los hermanos me preguntan, ¿y cuánta gente va a su congregación? Las que Dios quiere llevar. Pero, ¿cuántas? Las que Dios quiere llevar. ¿Por qué le importa tanto cuántas? No se cuentan. Cincuenta. Ah, ¿tienes cincuenta personas? No, cincuenta. Ahora, por ahí alguien lo entendió. Entonces, en el ministerio del Espíritu hay dos sustancias posibles que salgan de nosotros. Yo mismo, mi propio yo o Cristo. ¿Qué fluye de mí? ¿Qué fluye de mí? ¿Yo mismo o Cristo? ¿Qué es lo que fluye de mí? Hablar. ¿Qué es lo que la gente ve en usted y en mí? Vuelvo, por favor, a repetir. Para esto, nadie es suficiente. Si no es por la gracia de Dios, somos como el resto de los mortales. Entonces, lo que se ve en nosotros es la gracia de Dios fluyendo. No somos nosotros. Por eso, no debemos apropiarnos como algo de lo cual yo pueda ufanarme, enorgullecerme o decir, yo tengo más unción. ¿De dónde sacamos eso? Dios me usa más que aquel y ¿por qué tendemos a compararnos? La comparación también es odiosa. A cada uno Dios le ha dado una medida de fe. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado una gracia. Yo alabo al Señor y bendigo la vida de mi pastor y de cada uno de ustedes, pero soy distinto a ustedes. Somos diferentes. Debemos apreciar la gracia de Dios en cada uno de nuestros hermanos, respetarla, estimarla, valorarla, apreciarla, cuidarla, protegerla. de ahí que es tan importante lo que nos decía el pastor Vicente. ¿Dónde está tu hermano? Eso es espiritual. Cuando nuestro pastor se para y nos cela, hermano, por favor, por favor, alguien que no es espiritual, ah, ya nos están dando una pela, como dicen los dominicanos, ya nos están retando, decimos nosotros en Chile. No, hermano, estamos celando. Si estamos en el culto, no podemos andar dando vueltas por ahí. Si venimos al culto a darle una ofrenda completa a Dios. Distinto que tenga una necesidad de ir al baño. Después de cierta edad nosotros vamos más seguido los varones al baño. Por favor, no crean que vamos a dormir al baño. No. Vamos, tenemos necesidad después de cierta edad. La edad también hace su trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo no puedo estar haciendo cosas que no honran a Dios. Entonces, Dios comienza a celarte y Dios dijo que la nación de Israel serían un pueblo de sacerdotes y serían sacerdotes para Dios. Por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí es para Dios y tenemos que celarlo. Tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo. Todo lo que Dios nos ha dado hay que apreciarlo. cuidarlo, hermano, cuidarlo, cuidarlo con celo santo de Dios. Las cosas de Dios son incalculables, invalorables, invaluables. Yo tengo que cuidar lo que me ha sido dado y tengo que ser celoso. Si usted lo entiende, me alegro. Y si no lo entiende, ¿qué puedo hacer? El culto no termina cuando usted se va. La reunión termina cuando Dios está agradado. Cuando Dios desciende con su aprobación y dice ¡Ya! El estómago puede esperar. Usted sabe, a buen entendedor, pocas palabras. Nosotros tenemos hermanos en la congregación que son diabéticos. Entonces, tienen que comer a cierta hora. Entonces, nosotros tenemos un lugar especial. Le decimos, si usted tiene que salir, hermano, vaya, no deje de venir solo porque tiene diabetes, que es una enfermedad complicada, compleja. Hay personas que se tienen que inyectar y a cierta hora a veces están en medio de la reunión. Tienen que salir y está bien que lo hagan porque no queremos que tengan un coma. ¿Se entiende eso? Si nosotros tenemos personas que van con bebés y tienen que comer cada cierta hora, entonces hay una salita donde van y le dan de comer. Eso está bien, pero si yo no tengo nada de eso y tengo el ministerio y no lo digo por nadie, por favor, tengo el ministerio de las arañas que andan en los puros rincones. No lo digo por nadie, por favor. Usted está por alguna ranzona ahí, pero si, o con los inspectores de alabanza que andan examinando, que nadie los mayores, pero andan dándose vueltas y nos cuesta estar sentados, nos cuesta escuchar la palabra y después dice, ¿por qué no tengo fe? ¿Por qué Dios no me habla? Porque cuando Dios habla yo ando en cualquier otro lado. Sí, hermano. La Escritura dice que la fie viene por él y el oír por, por la palabra. Entonces es importante en la vida del Espíritu ser sensible, estar atento. ¿Qué es lo que Dios está hablando? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Nosotros los seres humanos somos curiosos, nos distraemos con cualquier cosa, pasa una mosca y todo ahí, ahhh. Somos curiosos, Entra alguien por ahí y todos damos vuelta la cabeza y empezamos a mirar, hermano, entró un ser humano. El día que entra un perro con dos cabezas asúste, se dé, pero mientras entran seres humanos, son seres humanos, no lo haga sentir peor de lo que ya se siente. Porque cuando alguien llega atrasado y todos los que vamos dando vueltas, todos los acusamos, llegaste atrasado. No, hermano, no. Perdone, algunos, perdonen hermanos, que algunos son como las reinas o los reyes, llegan así, hola, hola, estamos adorando, cantando, expresando, estamos elevados allá y nos falta, oye, oye, ven, ¿cómo salieron los yanquis? y te bajan hermanos y dicen, pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué si yo estoy adorando? ¿Me ves con los ojos cerrados? Me dicen que los yanquis perdieron. A lo mejor lo voy a cambiar, ganaron para que no se ofendan los yanquis. ¿Por qué? Porque no entiende lo que está pasando ahí, no comprende lo que está pasando. Si usted llegó atrasado por la razón que sea y no lo voy a juzgar por eso, llegué lo más en silencio posible, que ni se note que llegó. ¿Alguna llana? Saludando a todo el mundo, eh, aquí llegué yo, oye, empezaron el culto sin mí. No, hermano, tenés que ser prudente, prudente. Demos gracias a Dios que en el viejo pacto el sumo sacerdote entraba una sola vez al año, entraba temblando, ese hombre iba blanco. Iba blanco y no podía ser cualquiera. Eso lo veremos más adelante. No hoy, después. Estuvio continuo, no olvides. No, entraban con temor, reverente. Entonces, un sacerdote del nuevo pacto es aquel que la vida de Cristo fluye a través de él y esa vida de Cristo es impartida a otros. Otros reciben el fruto de esa vida espiritual. Por eso hay tanto cántico y alabanza que nos bendice, porque no es simplemente a nuestra cabeza y a nuestro espíritu. Yo siempre le pregunto a la gente y yo me pregunté muchas veces, cuando oro, oro mucho tiempo en lenguas, oro en las lenguas del espíritu, porque cómo de pedir como conviene, no lo sé, pero el espíritu. Entonces empiezo a orar por el espíritu y de repente me hallo llorando y como yo soy un poquito inteligente, no tanto como usted, pero un poquito inteligente, me empiezo a preguntar por qué lloro cuando estoy hablando en lenguas si no las entiendo. ¿A alguien le ha pasado eso, que usted canta en el espíritu, en las lenguas del espíritu y empieza de repente a llorar? Su rostro bañado en lágrimas y yo le pregunto, ¿usted siempre entiende lo que está cantando en el espíritu y por qué llora? Porque va más allá de esto. Va más allá de esto. Por eso el espiritual todo lo juzga y él en nada es juzgado. El ministerio del espíritu es poderosísimo. Por eso Dios no hizo ahora ministros competentes y la palabra competente, ¿qué significa? Es importante, ¿qué significa ser un ministro competente? Una persona que ha sido preparada, capacitada, adiestrada, enseñada, pero también ha sido procesada. Una persona que ha sido disciplinada por Dios de un nuevo pacto, no de la letra sino del espíritu. Entonces de repente hay idioma en el evangelio que nos parece extraño porque no estamos acostumbrados a ese idioma del espíritu. Hay cosas que de repente el espíritu nos manda hacer que no podemos andar repitiendo en todos lados haciendo lo mismo porque son remas personales. Por ejemplo, ¿en cuántas ciudades usted ve que José dio vueltas? una sola. ¿A cuántas personas Jesús tomó tierra, escupió e hizo lodo? ¿A cuántas personas sanó así? Entonces yo no puedo hacer de un rema un logos. ¿Me hago entender? Cuando Dios te da un rema a ti es tuyo a menos que Dios te diga compartirlo con otro. Por eso usted va a ver que cada vez cuando predica el pastor Patricio tiene una gracia impartida por Dios para hablarnos. Cuando escucha al pastor esto que pase al frente o los pastores de las naciones todos tenemos una gracia distinta no es mejor no es peor es distinto es el mismo Dios que nos dio distintas gracias y lo apreciamos cada uno de ellos lo valoramos y los estimamos y agradecemos a Dios por la gracia que le ha sido concedida. Eso es respeto. Aquí no existe el fan club del pastor tanto el fan club del pastor tanto. No, hermanos se lo digo con tristeza que en algunos lados cuando va a predicar otro pastor la gente se va y dice ah no, no me gusta como predica me voy o sea esa persona ¿a quién fue a ver? Es increíble el desprecio que a veces hay por las personas o a veces no el desprecio pero el menosprecio apreciarlo menos todos en el cuerpo de Cristo somos importantes todos hermanos todos porque si Dios lo salvó porque esa persona es importante no importa lo que haga no importa lo que haga a lo mejor algunos no lucen tantos pero son importantes dice que hay parte de nuestro cuerpo que los tratamos con más decoro los cubrimos con más decoro Dios puso en el cuerpo a los miembros como Él quiso y no le preguntó a nadie entonces nadie es tan espiritual o tan maduro que ya no necesite servir en el cuerpo de hecho mientras más maduro mejor sirve para el servicio alguien se tiene que beneficiar de aquello que Dios ha tratado en nosotros alguien se tiene que beneficiar de todos los años que llevas como cristiano por favor si usted lleva 20 años no puede ser un año repetido 20 no se ofenda por cualquier cosa mire si queremos ser miembros eficaces en el cuerpo de Cristo tenemos que ser inofendibles no diga amén si no lo entiende porque una persona afectada dañada le hace daño a otra si yo estoy dañado como pastor yo voy a afectar a la congregación donde yo soy pastor entonces la mejor forma es yo no puedo impedir que alguien me ofenda no puedo impedirlo pero lo que yo puedo lo que yo puedo impedir que esa ofensa me transforme en un ofensor lo tengo que tomar y llevarlo a los pies del Señor y decirle Señor erradícalo de mí y de momento Dios te va a volver a ser con esa misma persona que te dañó a volver a servirla hasta que sea sano usted se imagina a Jesús ofendido ¿cuánta gente nos ha hecho daño? ahora nosotros somos el premio Nobel de la paz porque nunca hemos ofendido a nadie estamos candidatos a hacer los premios Nobel la próxima vez que venga el premio Nobel usted póngase ahí en la fila porque usted no ha ofendido a nadie todos hemos ofendido todos hemos dañado todos hemos dicho cosas que nunca debieron salir de nuestra boca por lo tanto nadie es tan espiritual o tan maduro que ya no deba servir en la congregación todos debemos servir todos en nuestras diferentes gracias capacidades dones dadas por el mismo espíritu porque Dios no puso en mí dones para yo lucirme sino para ayudar a otros para ayudar a otros con la habilidad que Dios me dio estando en el servicio Dios nos va a ir enseñando a cada uno de nosotros y va a ir perfeccionando el don va a ir perfeccionando el don va a ir perfeccionando el don y donde aprendemos a servir en el primer lugar donde aprendemos a servir ese es nuestro hogar ese es el primer lugar donde aprendemos a servir nuestra casa el primer lugar donde aprendemos a obedecer es en nuestro hogar y por eso Dios nos dio padres Para que nos enseñaran A obedecer En Chile El escudo de Chile dice Por la razón o la fuerza Y mi mamá lo tenía claro Mi mamá me decía Por la razón o por la fuerza Pero que va a obedecer Va a obedecer Y mi mamá era así Y yo le tenía mucho respeto A esa señora Porque cuando hablaba Ni Napoleón Era tan poderosa Y tenía el ministerio de la chancleta Tenía el pie chiquito Pero cuando se la sacaba Te daba Y no estoy haciendo una apología al golpe Por favor, entiendan Porque hoy día hay que aclarar todo Toda la obra de Dios Toda Se hace en el espíritu Por eso si alguien no es espiritual Hermano Es una persona inútil En la obra de Dios Le va a hacer daño A la obra de Dios Por eso lo primero Tenemos que aprender A ser sacerdotes Administrar espiritualmente a Dios El sacerdocio no se ejerce solo aquí Se ejerce en toda nuestra vida Somos sacerdotes 24-7 Y mire Donde quiera que yo voy A veces voy al médico Y el médico dice ¿Usted qué hace? Soy pastor Amén Ok Me dice Voy a la nutricionista Y me dice ¿Usted qué hace? Soy pastor Voy al mecánico Y me dice ¿Usted qué hace? Soy pastor Y la próxima vez que voy Siempre me dice ¿Cómo está pastor? Donde quiera que yo ando La gente dice Pastor 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 ¿Cómo está? Pastor Pastor ¿En el supermercado? Pastor ¿Cómo está? Me encuentro con alguien por ahí Pastor Un chofer de bus Me gritó Estaba estacionado Dice ¡Hey! Me gritó fuerte ¡Pastor! Yo estaba como a dos cuadras Y dos bloques ¡Pastor! Y yo digo ¿Por qué? Porque Dios siempre me está recordando Mi oficio Yo no me puedo olvidar Que soy pastor En casa soy el esposo Pero en la iglesia Mi esposa me dice el pastor ¿Por qué? Porque Dios pone gente ¿Para qué? Para que no me olvide Porque usted no se olvida De su nombre Porque todos los días Se lo están recordando A cada rato ¿No? Cuando gritan otro nombre Usted no se da vuelta ¿Por qué? Porque no es su nombre Perdón hermano Puede ser sencillo Pero es que es así Dios nos recuerda Siempre nuestro llamado Y hoy ¿Qué nos está recordando Dios? En el año 30 Que somos sacerdotes Y los sacerdotes Tenemos que siempre Estar ministrando a Dios Pero no solo Ministras con el cántico Sino cuando atiendes A un hermano Estás también ejerciendo El ministerio sacerdotal Del servicio De la diaconía Cuando oramos por alguien Estamos ejerciendo El ministerio sacerdotal De interceder Por nuestros hermanos Siempre estamos ejerciendo El ministerio sacerdotal Siempre En todo lo que hacemos Y en todo lo que somos Predicar es un asunto Del espíritu Ministrar el alabanza Es un asunto del espíritu Hablar de Cristo a otro En el evangelismo Es un asunto espiritual Profetizar es un asunto espiritual Adorar es un asunto espiritual Hablar el lengua Es un asunto espiritual Barrear el salón Limpiarlo Mantenerlo También es un asunto espiritual Cocinar Planchar Lavar Estudiar Hacer más familia Hacer matrimonio También es un asunto espiritual Que se manifiesta En el plano natural Todo lo que hacemos Es espiritual Y lo hacemos Para Dios Por lo tanto Nadie me debe nada Porque yo lo hago Para Dios Hermano Lo repetiré Lo puedo decir Más fuerte Pero no más claro Cuando hagamos Un servicio Nadie Nos debe Nada La forma Es hacerlo Como para Dios Es que estos muchachos Son malagradecidos Que nos dan Ni siquiera gracias Por la comida No estoy diciendo Que esté bien Que sean malagradecidos Lo que estoy diciendo Es que no se No se amargue Porque la amargura Puede contaminar Y entonces Comienzan cosas Como esta Ya van a ver Cuando yo me muera Ahí me van a extrañar Y entonces Irán a una lápida Y pondrán Unas 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 flores Y que yo no las podré Oler Y empiezan a jugar Con tus sentimientos Y tus emociones Dicen Si Eso es manipulación Hermano Un muchacho Le dijo a su mamá Y que tanto Yo no le pedí nacer Bueno Yo tuve la opción Yo tampoco Cogí nacer Nunca le dijeron eso A ustedes A sus hijos Que buenos Sus hijos Son tan aplicaditos Tan tiernos Nunca hagan mal Hicieron cosas Como esa ¿Verdad? O soy extraño O soy raro A veces En la tierra Me siento como Alf ¿Vieron alguna vez Alf? Soy extraño Hermano ¿Usted sabe por qué Alf? Porque Venían los vecinos ¿Y cómo tú explicas Ese ser Ahí en la casa? Alf Era extraño ¿Verdad? Entonces Venían los vecinos Y tenían que esconderlo Porque tú no sabías Cómo explicar Ese personaje En tu casa A veces Yo me siento así No sé cómo explicar Por qué soy así Ustedes se ríen Pero no es nada Para la risa Para mí Todo el nuevo pacto Es espiritual ¿Por qué lo digo Hermano? Porque Nosotros nos fijamos Mucho en lo externo Mucho en lo externo Y Dios Se lo enseñó Al profeta Cuando fueron A ungir un rey Y pasó El primer hijo Y dijo ¿No está delante De Jehová Sungido? Era como usted Alto, hermoso Guapo, bello Gracias por su amén ¿Y qué le dijo Dios Al profeta? ¿Quién mira Jehová? Jehová no mira Lo externo La apariencia Jehová mira El corazón Del hombre Entonces mucho Del ministerio Del viejo pacto Estaba basado En lo externo El ministerio Del nuevo pacto Está basado En lo interno Porque la obra De Dios Es desde adentro Hacia afuera Tarde o temprano Lo que Dios Depositó A través del proceso Del trato De la manifestación De Dios Eso que Dios Depositó adentro Se va a manifestar Hacia afuera Tarde o temprano Se va a manifestar Porque usted No lo va a poder Esconder No lo va a poder Esconder No lo va a poder Esconder Porque es poderosísimo Lo que Dios Hizo adentro De nosotros Tengo un amigo Que anduvo Una semana Hablando en lengua Y quería hablar En español Y no podía No podía Y entonces Me decía Habla tú Que yo le Interpretara Y yo ¿Qué voy a interpretar Si yo tampoco Hablo en lengua? No sé Yo no soy Interpretador De lenguas Y no podía Hablar en español Pero cuando Él hablaba En la lengua Algo me pasaba Dentro a mí Y era como María Cuando se encontró Con Elizabeth No intenta Entender Siempre A la gente Espiritual Porque hace Ciertas cosas ¿Qué es eso Hermano? A ver A ver El pastor Juan Radamés Fernández Le dijo Que había Que caminar Cantando Para entrar Al otro lugar Eso no se hace Eso es espiritual No habrá comido Algo que le hizo Daño al pastor Porque la gente Que no es No lo entiende Dígame ¿Cuántos Pueblos Usted conoce Que dieran Vuelta Una vuelta Cada día Y el séptimo Día Siete Vuelta Explíquemelo Explíqueme ¿Cómo es Que crecía El calzado De los Israelitas En el desierto? ¿Cómo le crecía Hermano El calzado? Dígame ¿Cómo fue Que la ropa No se envejecía? Explíqueme ¿Cómo fue Que una roca Lo siga? Explíquemelo Yo no debo Entenderlo Debo creerlo Si Dios Lo dijo Que así fue Así fue Así haya Millones de evidencias Científicas Que dicen lo contrario Yo sigo creyendo Que todo lo que Dios Dice es verdad Lo que Dios dijo Es así Y el sol Y las estrellas Van a estar ahí Hasta que Dios Le cambie la palabra Mientras Dios No cambie la palabra El sol Las estrellas La luna El verano El otoño El invierno Y la primavera Van a existir Siempre Y si Dios Te dijo Que te va a traer De vuelta Tus hijos Te los va a traer No importa Cuanto tiempo Pase ¿Sabe por qué? Porque Dios Lo dijo Basta Si Dios Lo dijo Basta Pero apláudale El Señor Apláudale Si Dios lo dijo Basta Pero quiero pedirle algo Aplauda con convicción Con convicción De que si Dios Lo dijo Así es Ya Apláudale El 2013 Navidad del 2013 Caí Enfermo Cosa rara En mi Y fui al hospital Tomaba agua Y todo lo botada 27 de diciembre El médico La doctora Me dice Usted tiene pancreatitis Hospitalizado Al otro día Llega un médico Que yo conozco Que me ha atendido Gastroenterólogo Por años Me dice Mira Mire la noticia Entre el 50 Y el 70% Se mueren Y yo le digo Gracias por la noticia Doctor 2003 Navidad Año nuevo Del 2013 Hasta el 14 Estuve 15 días Hospitalizado Y yo lloraba En el hospital Le decía Señor Permíteme ver Mis hijos crecer Mire hermano Cuando estamos En angustia Hacemos las mejores Oraciones de la vida Nosotros estamos viendo Lo que pasa En Venezuela Y en Venezuela Y en Venezuela Está en angustia Pero el pastor Juan Sebastián Dice Es el momento Donde más gente Se ha acercado A Dios A la iglesia ¿Qué oración Hizo Daniel Algo me lo compartió El otro día ¿Qué oración Hizo Jeremías En la angustia? ¿Cuándo han sido Sus oraciones Más angustiosas? Cuando Nuestra vida Está quebrantada Cuando no sabemos De donde Traer socorro De donde Dios Traerá Tal vez Este sea El día Respiro Y liberación Vendrá De alguna parte Cuando ha llorado Amargamente Cuando no sabe Qué darle De comer A los hijos Cuando estaba Pequeño Cuando muchas veces No sabía De donde vendría La comida Cuando no sabía De donde sacar Recursos Para pagar ¿Cómo fue su oración? Muchas veces Fue lágrimas Ni siquiera Le salía la voz Ni siquiera Salía la voz Nunca le pasaron Cosas así Cuando el médico Le dijo No más ¿Cuántas mujeres Lloraron Porque no podían Tener un hijo? Lloraron Y lloraron Y lloraron De tal manera Que el sacerdote Le dijo Mujer Dijere tu vino Y vete a tu casa Mi señor No estoy borracha Mi clamor Es por un hijo Mi clamor Es por un hijo Y mira El hijo Que Dios le dio No puedes Orar Fervientemente Por quien no amas Cuando oras Por un hijo No es lo mismo Que orar Por alguien Desconocido A veces Los tiempos De angustia Dios los permite Justamente Para eso Los días De mi Pasaban lenta Las horas En ese hospital Lentas 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 Y más encima Tenía personas Al frente De mi cama Que se murió El del costado Se murió Y yo decía En algún momento Me toca a mi Si se estaban Todos muriendo La sala De la muerte Y cada vez Que llegaba Una persona Nueva A la cama Se lo llevaba A otro lado Y yo decía Sabe Los días De angustia Pero los días De mi mayor dolor En donde Se las oraciones Más Extrañas Llorando Pero Dios Tuvo misericordia Y aquí estoy Once años Han pasado eso Y aquí estoy El 2017 El 18 Llegué a casa Tenía mucho dolor De espalda Y dolor de cuello Y el doctor Fui a ver A un traumatólogo Y me dijo Señor Se tiene que operar Si no en seis meses Usted queda en silla de ruedas Yo sé De lo que estoy hablando Llegué a mi casa Mi esposa Me vio ¿Qué pasó? El doctor Me dijo Que iba a quedar En silla de ruedas Si no me opero Entonces mi esposa Con mucho amor Y tú creíste Tú no eres un hombre de fe Me tenía que sacudir Porque si no empieza La autocompasión Ay mi amor No sé Este sabe Ay Es que usted es tan lindo Tan hermoso No, no, no Y tú no eres un hombre de fe Vamos a ver otro doctor El otro doctor Confirmó Y después Otro doctor Dijo No, está todo bien Después otro dijo No Y entonces Ya no sé a quien cree El exerción No, entonces Dije Dios Basta 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Han pasado seis años Y aquí estoy de pie Por la gracia de Dios Porque Dios No había dicho eso Eso lo dijo un doctor No lo dijo Dios Tenemos que pasar Cuando el pastor habló ayer De que cruzaron un río Nosotros tenemos que pasar Del viejo pacto Al nuevo pacto De las cosas externas A las cosas internas Tenemos que pasar De lo que se ve A lo que no se ve Porque lo que no se ve Es más grande Que lo que se ve Lo que se ve Es temporal Lo que no se ve Es eterno Y eso está grabado Dentro de tu espíritu Dios puso su palabra Dentro de nosotros Aunque no lo sienta Créalo Que cuando usted Se vaya a casa Él se va a ir con usted Y cuando usted duerma Él va a estar allí Dentro de usted Donde quiera que vaya Va a estar él allí Siempre, siempre, siempre Dijo él Estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Y que hemos visto En estos 30 años Yo no llevo 30 años Aquí Pero que han visto En estos 30 años La bondad del Señor Como cada palabra Que salió de la boca Del hombre de Dios Se ha tenido Su fiel cumplimiento Nunca, nunca, nunca Ha faltado palabra En el púlpito Siempre ha habido palabra Mire hermano La bondad de Dios Es tan grande Que es para llorar A gritos Es para tirarse al suelo A llorar Y no levantar la cabeza De tanto bien Que nos ha hecho Dios Mire Yo no soy Originalmente Yo no era emotivo Yo siempre He sido un ser racional Racional, racional, racional Para mí Dos más dos son cuatro De verdad Súper complicado Entonces cuando Cuando estaban Orando por el bautismo Espíritu Santo No, no Yo decía no Yo estoy inventando Estas palabras Porque yo escuchaba A los demás Hablar en lengua Y dice voy a inventar Estas palabras No, no Pero esto es mío Esto no es de Dios Y yo lo escuchaba Y veían que la gente Hacía cosas Y yo decía no, no La gente está loca Pero algo me pasaba Adentro Que me hacía anhelarlo Yo decía Estás loco Pero cuerdo a la vez Como dijo Pablo Perdonadme esta locura Empecé a hacer cosas Que nunca había hecho Se acababa El gas Para la cocina Y mi suegra No teníamos mucho dinero Entonces mi suegra iba Y oraba por el gas Que haya gas En este tubo No sé si se entiende Para la cocina Para cocinar Y empezaba a orar Y empezaba a orar Y el gas fluía Y fluía Y fluía Y no se acababa Meses Meses Donde hay cinco personas El gas dura poquito Pero meses usando Y un día Y un día Se acabó Y por más que oramos No pasó nada Mi suegra Oraba Y no pasó nada ¿Qué pasó? Es que ahora había dinero Para comprarlo Porque Dios No hace milagros Sin propósito Todo lo que Dios hace Es con propósito Nada lo hace Por hacerlo Todo lo que Dios hace Es con propósito Y si Dios permitió Que yo no me muriera El 13 No me muriera En los tres accidentes De automóvil Que hemos tenido No me murió Que no permitió Que me muriera Por la pancratita Es porque Dios Tiene algo grande Para mí Algo extraordinario Y algo maravilloso Dios todavía No ha terminado Conmigo Por eso Estoy sobre la faz De la tierra El día que eso Se termine Me voy a ir Aunque no quiera Levante su mano Diga Conmigo Estoy todavía Bajo el propósito De Dios Dios no ha terminado Conmigo Dios no ha terminado Contigo No ha terminado Contigo Mi hermano Créelo Créelo De todo corazón Créelo Háblalo con tu boca Y lo escuche Tu oído espiritual Que lo escuche Tu espíritu No ha terminado No ha concluido Con nosotros El que comenzó La buena obra En nosotros La perfeccionará Hasta el día De Jesucristo Apláudale al Señor Por lo tanto Mientras mis hermanos Pasen Por lo tanto Los próximos Días Meses Y años Debemos Enfocarnos Como sacerdote De Jesucristo Y tenemos Que ser serios A nuestro llamado Hermano Porque seguramente El 31 de diciembre Dios nos va a impartir Otra cosa Pero no significa Que terminó Nuestro sacerdocio El sacerdocio De Cristo Es eterno Tenemos que ser serios Tenemos que ser serios Con el sacerdocio Serios Y cuando hablo De serios No significa Andar con la cara De mudada Triste Así como Enojado Así como No, 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 no Cuando serios Hablo de seriedad Hablo de ser responsables Dios Dice que yo estoy vestido Revestido De Cristo Por lo tanto Debo ser serio Como pastor Yo debo ser un hombre serio Serio Si digo Que voy a hacer algo Lo hago No quiero ser Como el sacrificio De los necios Que prometen cosas Que nunca cumplen Termino Esta parte Primera de Corintios Dos Catorce El dieciséis Hermanos Queridos Segunda Carta Perdón Primera carta A los Corintios Dos Catorce El quince Primera Corintios Dos Catorce El quince Dice así Pero el hombre natural ¿Quién? El hombre natural No percibe Las cosas que son Por lo tanto No juzgue Lo que no entienda No juzgue A alguien Que viene aquí Al frente Y danza Si usted no lo hace No juzgue A alguien Que se arrodille Y llora Porque si no entiende Mejor que guarde silencio Porque esa persona Lo está haciendo Para Dios No juzgue a alguien Que se postra No juzgue a alguien Que da las vueltas Con las banderas No lo juzgue Si no lo entiende No estoy promoviendo Ni desorden Ni nada De eso Lo que estoy diciendo Es Que cuando algo No entiendo Es mejor guardar silencio Porque no contamino A los que me escuchan Que yo no lo entienda No significa Que no sea de Dios No juzgue a alguien Que aquí Se postra Y llora Delante de Dios No lo juzgue Esa persona Es muy emocional Y Dios la hizo Dios la hizo así Dios nos hizo Con emociones Solo que hay que Santificarlos Entonces el hombre Natural No percibe Las cosas Que son del espíritu Porque para él ¿Qué son? Locura ¿Para quién es locura? Para el hombre natural ¿Por qué? Porque no las puede entender Porque se han de discernir Espiritualmente Por eso el asunto De la Santa Cena Es tan serio No puede llegar Y comer Alguien que no Discierne el cuerpo De Cristo Si no disierne El cuerpo de Cristo Mejor no tome Y si no lo disierne Pregunte Pastor ¿Cómo puedo discernir El cuerpo de Cristo? ¿A qué se refiere El apóstol Pablo Cuando dice Discernir el cuerpo De Cristo Debo ser cuidadoso No puedo tomar Por tomar Esto no es un rito Esto no es un rito No transformemos Lo de la vida Del espíritu En algo ritualista No cantamos Solo por cantar No venimos a la iglesia Solo por venir Hay una intención De Dios Edificarnos Tener comunión Compartir Crecer Desarrollarnos Servir Amar Ministrar Orar por otros La vida del espíritu Es tan hermosa Hermanos Pero no siempre Comprensible Para el hombre En cambio El espiritual Lo juzga Todas las cosas Pero el no es juzgado De nadie Es imposible Llevar esta vida Si no ha nacido De nuevo El primer paso Es nacer de nuevo Y yo quiero preguntar ¿Hay alguien aquí Este día Que no haya nacido De nuevo Que entienda Que necesita a Dios Y llevar una vida Espiritual Simplemente queremos Orar Yo quiero orar Por usted Porque siento La necesidad De hacerlo Porque como decía Nuestro pastor Ayer Puede estar 50 años En una iglesia Cantar Diezmar Llegar temprano A todos los reuniones Pero no nacer de nuevo Sino simplemente Porque entendió Entendió cerebralmente Que tenía que ir A una iglesia Entendió la letra Que tenía que ir A una iglesia Entendió la letra Que tenía que diezmar Entendió la letra Que tenía que cantar Entendió la letra Que debía ofrendar Entendió la letra Que debía servir Pero nunca entendió Los del espíritu Nunca nació de nuevo ¿Puede pasar eso? Puede Y pasa mucho Pero tarde o temprano Eso que se hace Con las fuerzas naturales Con el hombre viejo Tarde o temprano El hombre viejo Lo atrapa Se manifiesta El hombre viejo Si no hay nadie Amén Me voy Quedo tranquilo Que hice lo que entendí Que el Señor Me había suministrado Pero siempre está La oportunidad Está seguro Tiene que tener Certeza Siempre Yo viví muchos años Por eso me suministró Mucho Lo que el pastor Ministró ayer Soy salvo Soy salvo No soy salvo Soy cristiano No soy cristiano Porque me ha guiado mucho Cuando le dije Esto Hasta que entendí El Señor Por gracia Me abrió El entendimiento De que cuando soy Hijo de Dios Soy hijo de Dios Para siempre Puedo extraviarme Pero nunca perderme Porque Dios Siempre sabe Donde estoy Amén Vamos a orar Señor Gracias Te damos Apreciamos Tanto Dios mío Tanto Tanto Dios mío Tu palabra Pero no solo Queremos que se transforme En letra En nuestro corazón Sino vida Vida espiritual Que todo lo que hagamos Lo hagamos para ti Con amor Con aprecio Con respeto Con honra Con dignidad Con santidad Con integridad Todo Señor Todo lo que yo haga Manifieste La grandeza Del Dios A quien sirvo La grandeza Del Señor Que me salvó Fui llamado A misericordia Señor No lo entiendo De verdad Como decía Nuestro pastor Cuando lleguemos Al cielo Nuestro pastor Lo ilustraba Cuando dice Que se maravillaban Yo aquí en el cielo Yo en el cielo Si Estamos ahí Porque Cristo Lo hizo posible No estamos ahí Por méritos personales No estoy por mis capacidades Y habilidades Que reconozco Que no tengo ninguna Y lo que tengo Lo he recibido de Dios Todo lo que soy Lo que algún día Llegaré a tener Será porque El bendito Dios Quiso que sí fuera Porque yo En mis primeros años Decía ¿Por qué yo Señor? ¿Por qué yo? Porque Él quiso Y Dios no tuvo que Preguntarle a nadie Para salvarme Él lo hizo Y digo como dice Los salmos Lo reconozco En todos mis caminos Y Él Siempre endereza Mis veredas Lo reconozco En todos mis caminos Y Él siempre Ha enderezado Mis veredas Cuando he querido Ir a hacer otras cosas Él ha enderezado Mi vereda Señor te doy gracias Por tu bendita palabra El bendito Espíritu Santo Que tú dejaste Para que nos guiase A toda justicia Y a toda verdad Hoy Señor Yo levanto Mis voces Y levanto También mis manos Y te doy Gracias por el sacerdocio Que nos has dado Y concedido A cada uno de nosotros Enseñanos A hacerlo Y hacerlo bien Como dice David Cantada Jehová Cántico nuevo Hacedlo bien Que hagamos Bien tu obra Todo lo que tú haces Es excelente Todo lo que tú realizas Es excelente Todo tiene el sello De tu perfección De tu grandeza Enseñanos a verte Enseñanos Ábrenos los ojos Para verte como tú eres No como yo imagino Que eres Enseñame a servirte Como tú deseas No como a mí me parece Que debería servirte Deja mis opiniones Fuera Yo quiero traer Tus pensamientos A mi corazón Trae tu palabra A mi espíritu Y enséñame a caminar Como dicen las escrituras Que Moisés Hizo conforme A como Dios le dijo David hizo conforme A como Dios le estableció Daniel hizo conforme Y todo fue hecho conforme A como Dios dijo Enséñanos como casa espiritual A caminar en tus caminos A caminar En lo que tú has hecho En lo que has dicho Y en lo que eres Enséñanos a emocionarnos Con tu integridad Con tu santidad Con tu grandeza Con tu poderío Enséñanos Señor A servirte Con honra Con dignidad Enséñanos a servir Al cuerpo de Cristo Con alegría Con gozo Con felicidad Con contentamiento Enséñanos a servir Señor A edificar Este pueblo precioso Llamado tu iglesia A la que tú amas Enséñame a cuidarlos A estimarlos A valorarlos Enséñame a cuidar A mi hermano Que aquello que el Pastor Vicente Nos dijo esta mañana ¿Dónde está tu hermano? Que mi hermano También sea un motivo Para mí De preocupación De estar atento ¿Dónde está? ¿En qué le puedo servir? No ir a su casa Y juzgarlo No llamarle y juzgarlo Sino Mi hermano ¿En qué puedo servirte? ¿De qué puedo ser ayuda? Si de algo te sirvo Aquí estoy Cuidar de este cuerpo de Cristo Como lo cuidó José Con María Cuando él era pequeño Como lo cuidó José De Arimatea Cuando lo descolgó De la cruz Y lo puso en una tumba Como lo hizo José Bernabé Con todos los recursos Que él tenía Y pudo ponerlo A disposición De una iglesia Que nacía Y donde no había Ningún necesitado Entre ellos Enséñanos a cuidar De tu cuerpo De tu iglesia Como tú nos has Cuidado a nosotros Enséñame a protegerlo A cuidarlo Como tú me has Cuidado a mí Enséñame a ser celoso De tu obra Una fuente de conocimiento Una fuente espiritual Que fluye No sólo para esta casa Sino también Para las naciones Como lo dice El amanecer De la esperanza Gracias Señor Gracias por unirnos En un espíritu Sigue alumbrando Señor En esta casa Que siga fluyendo Que este río No se acabe Sino que crezca Que sea como El río allí En el libro De Génesis Que de allí Serían cuatro ríos Con cor, oro Plata, averilio Y todas las piedras Preciosas Que Señor Llenaba en todo ese lugar Y le daban vida A ese jardín Enséñanos a comer Del árbol de la vida Que es Cristo mismo Porque el árbol Del conocimiento Si seguimos comiendo El árbol del conocimiento El árbol del conocimiento Nos trae muerte Pero el árbol de la vida Siempre dará vida Enséñanos A comer a Cristo Y impartir a Cristo Compartir a Cristo Con los demás Padre Gracias Gracias por estos 30 años Gracias por estos 30 años Señor Gracias 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 Porque hemos visto Gracias sobre gracia Y nunca se ha acabado Tu gracia Y que fluya el río De la vida De Dios Que sigamos dando frutos Que honren tu nombre Frutos que glorifiquen Tu nombre Y que todo aquel Que vino enfermo Se va sano En su casa Ya que el que ha venido Oprimido Se va lleno de gozo Y de contentamiento A su casa Que tú nos guardes Señor De todo lo malo Y nos libres de accidentes De imprudencia Señor Y pido por las naciones De la tierra Padre Y oro por los misioneros Tu pueblo En esas naciones Donde son angustiados Perseguidos Y tienen que ir De un lado a otro Que sean fortalecidos En este día Padre Te bendigo Padre A ti la gloria En el nombre de Jesús Amén Y amén Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!